Muchas gracias a todos, que sabemos que estáis haciendo un gran esfuerzo estar aquí hoy. También tenemos que agradecer, no solamente de España, también han venido de Portugal. Ha venido gente de Portugal a echarnos una mano y a estar aquí. Parece que somos pocos, pero no somos pocos. Hemos venido unos poquitos de cada sitio, porque como todos sabrán, pues el dinero ahora mismo no nos sobra ninguno. Y todos los que están aquí, hay que daros un fuerte aplauso, porque han venido a Madrid a dar la cara por los niños, por nuestros nietos, por vuestros hijos. Hay una cosa que yo quiero hoy nombrar aquí. Estáis hablando de custodia compartida, de ley de violencia de género. Pero hay algo que hemos nombrado así muy, muy, muy por encima, que es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental, que quieren negarnos, y es obvio que no se puede negar. Como abuela, os voy a decir que dentro de nuestra... A ver, se ha ido. Que dentro de nuestra asociación tenemos hijos, adultos, casados, manipulados por sus parejas. Y manipuladas. Son hijos con 30 y 40 años maltratados dentro de su casa. Donde su mujer o su marido, que son los más grandes manipuladores, no nos dejan ver a nuestros nietos. Y os voy a decir que casi siempre es por un tema económico. Los abuelos tenemos que vender las tierras, los pisos, dar nuestras pensiones para que llegue al final de mes. Y si no podemos darle y cumplir todas sus expectativas, tampoco nos dejan ver a nuestros nietos. Y sobre custodia compartida, ¿qué os voy a decir? Si es que los niños nacen con la custodia compartida. Nacen con su padre y con su madre. ¿Qué tontería es esta? Es de sentido común. Los niños y las niñas nacen con sus papás en su casa. Y un hombre o una mujer, porque se separen, no se convierten malos de la noche a la mañana. Ya lo eran. ¿Vale? ¿Y a los papás qué nos hacen? Pues como las mamás tenemos, a ver, la sartén por el mango, pues ¿qué hacemos? Les denunciamos. Son malos padres, son maltratadores. Y como no hay violencia física, pues les vamos a decir que es psíquica. Y que son maltratadores psicológicos. Ante eso, no podemos hacer nada. Porque no hay huellas. Pero sí estamos viendo unas huellas que están creciendo. Que son las de nuestros nietos. Hay muchísimos niños manipulados en España. Y no se está haciendo nada a favor de estos niños. Estamos creando una generación de niños con traumas enormes. No se está hablando de los suicidios infantiles. Los niños se están suicidando en procesos de separación de sus padres. Y es algo que hay que hacer ver. Y nos tenemos que unir. Mira, yo hace mucho tiempo que dije que aquí ya no hay capitanes, ni coroneles, ni asociaciones. Y yo de verdad que ya llevo muchos años en esto y me estoy quemando. Porque veo que tardamos mucho en unirnos. Sin embargo, cuatro gatas, porque no son nada más que cuatro gatas muy subvencionadas, están unidas como garrapatas. Y han hecho un lobby que los políticos se creen que son muchas. Y es mentira. Mirad, hoy aquí somos muchísimos para cómo está la situación económica en este momento. Pero aquí ya se hicieron una manifestación que no salió en los medios de comunicación porque no interesó a nadie. Y eran catorce... Estaban ahí. Estaban ahí. Y eran catorce señoras las que matan este país. Catorce, subvencionadas, eso sí, por el PP, por el PSOE y por Izquierda Unida. Aquí todos a vivir del chollo. Porque somos el país del chollo. Y sin embargo los niños no interesan a nadie porque los niños no votan. Votan sus madres, sus padres y los abuelos. Y yo os voy a decir una cosa. Este año solo ha venido aquí UPyD. Antes decía alguien aquí que no han venido políticos. Bueno, UPyD al menos ha dado la cara y ha estado con nosotros. ¿De acuerdo? Espero que os acordéis para las próximas elecciones, cuando vengan todos, de todos los colores, a estar con nosotros. Yo no soy política y no me gusta la política porque lo que estoy viendo no me gusta nada y los veo muy a menudo, a todos. Nos han aconsejado antes estos mismos señores de UPyD, tanto Javier López como Cristina Chamorro, que nos unamos. Que nos unamos por problemas, no por asociaciones, ni por provincias, ni por historias. Unámonos por problemas. Unámonos por la custodia compartida. Unámonos por derogar la ley de violencia de género. Unámonos por el que nuestros nietos no se vayan de nuestro país impunemente y no haya leyes que nos lo puedan devolver. Luchemos porque los abuelos, por ejemplo, y esto os lo voy a decir porque es un problema gravísimo que tenemos, es la extorsión de nuestros propios hijos. Nosotros no podemos ver a nuestros nietos, pero no porque su mamá no nos lo deje, o su papá, no. Porque nuestros hijos no nos dejan verlos. Que es un problema muy duro y que también está callado. La ley de violencia de género no se puede derogar, de verdad, quitaroslo de la cabeza. Con la euroorden ya no podemos derogarla. Hay que reformarla. Y es por lo que tenemos que luchar. Porque utilizamos esa palabra de mala manera, que es la derogación. A mí me gusta decir que se derogue. Ojalá no existiera. Ojalá no hubiera existido nunca. Pero en España tenemos la costumbre de decretar por decretación. Hacemos leyes por decretos, como la de los desahucios ahora. ¿Sabéis las denuncias de violencia? ¿Cómo van a subir ahora? Y es muy fácil, porque cualquier desahuciado... Yo me pongo en contacto con mi marido y digo, oye, que voy a denunciarte por maltrato y así no me desahucian. ¿De acuerdo? Que sepáis que van a subir la violencia. Y la denuncia. Perdón, no la violencia. La denuncia. Van a subir denuncias por maltrato. Y cada denuncia por maltrato, España cobra de los fondos FEDER 2.800 euros. ¿Dónde va ese dinero? Porque cada vez hay más mujeres muertas. No se las está protegiendo. Pero tampoco se hablan de nuestros nietos muertos, ¿verdad que no? A que no se habla de los niños que fallecen. Mirad, tenemos un caso aquí de un chaval que no ha querido subir porque su hijo ha desaparecido del colegio. Ha desaparecido la madre con el niño. No sabemos dónde está el niño. Si hubiera sido al revés, hubiera sido un padre que se hubiera llevado al niño, estaríamos como el bretón todos los medios de comunicación. Pero esta señora se ha llevado al niño y no sabemos dónde está. ¿Aparecerá en una maleta? Que nadie quiso saber qué pasaba en esa maleta. ¿Dónde estaba ese niño sin escolarizar dos años en Galicia? ¿Dónde estaba? Que ni el colegio dijo que el niño no estaba ni en Galicia, ni en Palma de Mallorca. ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué esa impunidad? El año pasado murieron 21 niños. A manos de sus padres y de sus madres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se hablan de los hijos que nos matan? ¿Y de las hijas? ¿Por qué solamente se hablan de las hijas? Mirad, yo soy madre de varón y de mujer. Y yo no quiero ser, y yo no quiero una ciudadana de primera en mi casa y un ciudadano de segunda. Porque me ha costado lo mismo para ir a los dos y criar a los dos. Yo quiero proteger a mi hija, por supuestísimo. Y aquí está mi yerno, por cierto. Pero también quiero proteger a mi hijo. Y quiero que esté protegido por la ley. No solamente que yo esté aquí peleando como una leona o como ha estado Inés hace un ratito. Todas las abuelas. Nosotros ya no tenemos nada que perder, de verdad. Y ese es el gran miedo que tienen los políticos. Que es que los abuelos ya no tenemos nada que perder. Y nos da lo mismo. Que nos llamen lo que quieran. A mí me llaman neomachista. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero no estoy subvencionada. Vivo de mi trabajo. He vivido toda la vida de mi trabajo. Y a los 44 años me tocó ser abuela. Y me tocó sufrir mucho. Denuncias falsas. ¿Sabéis lo que dice ahora mi nieta de 8 años? Os lo puse para que por lo menos os quede un buen sabor de boca. Abuela, quiero hacerme mayor. Y yo le pregunto, ¿para qué? Tú no me ves las arrugas. Estoy fatal. ¿Para qué quieres hacerte mayor? Y me dice, para hacer lo que te dé la gana. Y venir cuando yo quiera. No cuando lo diga ni mi madre ni mi esposa. Ser madres y ser mujeres no nos da derecho a maltratar a nadie. Somos mujeres, como ha dicho Inés, y la naturaleza nos da el don de poder tener hijos. Pero perdonad, no los tenemos por dientes y en susa. Necesitamos una compañía. Y necesitamos tener esos hijos. Y que esos hijos sean felices. Y yo no quiero que ningún hijo, de ningún abuelo, ni ninguna hija sea infeliz. Mirad, nosotros tenemos casos dentro de la asociación que hay abuelos que las hijas están maltratadas y no lo saben. No lo saben. Y han dejado a los abuelos sin ver a los nietos porque no son capaces de saber que las está pasando. De todas las mujeres muertas, ¿cuántas denuncian? Ninguna. Ninguna. Por miedo al maltratador. Porque están manipuladas. Porque tienen bajo autoestima. Eso es de sentido común. No hace falta ser psicólogo ni psiquiatra forense. De acuerdo. Y las que están matando, estas son unas verdaderas víctimas que no han estado protegidas por nadie. Y yo quiero decir, ¿dónde está ese dinero de esas subvenciones? Pero cuantiosas, ¿dónde está ese dinero protegiendo a las mujeres? ¿Dónde están protegiendo a los niños? En trípticos, en platos, en jornadas. ¿Qué hacen ellas para ellas mismas? Fletando aviones. Yendo a viajes a Cuba. Pero a mí que me importa. Primero, barramos lo de casa. No demos tantas subvenciones fuera. Mira, yo tengo un punto que quiero que quede claro a todo el mundo. A mí me gustaría que en España se hicieran dañas de concienciación. Igual que hacemos para no abandonar a los perros y a los animales domésticos. Para que no abandonemos a nuestros niños. Para que nuestros niños... Hacer una campaña de concienciación. A los papás y a las mamás. Los niños no son monedas de cambio. Los niños son niños. Y se les tiene que dejar vivir como tal. Con sus derechos, con sus dos familias. Y tendrán que tener nuevos hermanos. Y conocerlos. No verlos en un punto de encuentro. Hay muchos niños que no conocen a sus hermanos. Porque sus papás y sus mamás han rehecho su vida. Y en el punto de encuentro no les dejan entrar. Esto no se dice. Se calla. ¿Veis que somos políticamente incorrectos? Si es que somos políticamente... Todos. Es que no les damos la razón como ellos quieren. Pero recordad... Por favor, pido... Que en la próxima votación... Espáis quienes están con nosotros y quienes no. No votéis ni nada más. Votar a gente que tenga humanidad. Y si no, no le votemos. No votemos a nadie. Y que se cambie el sistema. Porque es una verdadera mierda. Pero una verdadera mierda. Estar dirigidos por políticos... Que no miran nada más. Que no moverse de su sillón. Y me dan igual las izquierdas que las derechas. Estamos indignados. Y nosotros también estamos indignados. Pero no politicados. No queremos estar politicados. Queremos simplemente que se lean... Que nuestros derechos se vean. Y lo que quiero pedir es que os unáis. Por favor. Yo ya... De verdad estoy muy cansada y muy quemada. Llevo muchos años en esto. Y cuando entré yo creí que era posible la unión. Y veo que no. Que cada uno tira por un lado. Muchas veces les digo a los que me conocen. Que parece que estamos en la berrea. Aquí pegando unos cornadas contra otros. Cada asociación puede poner su granito de arena. Y el que no quiere estar en una asociación. También quiere poner su granito de arena. Pero... Caminemos juntos por este camino. La custodia compartida la tienen que presentar ya el proyecto de ley. Pero el proyecto de ley no va a servir de nada. Si va mezclado con la ley de violencia de género. Hacerme caso. Es algo que hay que modificar. Y en familias no tienen que proteger solo a nosotras. Que sí, que nos tienen que proteger, claro. Pero también tienen que proteger a nuestros maridos. Y a nuestros hijos. Y a nuestros mayores. Porque la violencia dentro del ámbito familiar. No se está protegiendo. Solo se protege una parte. Y os diré que el año pasado creo que fueron 32 hombres muertos a manos de sus mujeres. Y eso está callado. Porque no le interesa ningún medio de comunicación. 21 niños y no os voy a contar ya a los abuelos. Los abuelos no os voy a contar. Están muriendo entregando las pensiones en casa para poder llegar a final de mes. Y los están mal alimentando. Los están sacando de las residencias para llevárselos a las casas. Porque es el único sueldo fijo que entra. Y encima me los maltrata. No hay derecho. Por eso os digo que no creo en los políticos. Ni en la política. No creo para nada. Creo en los movimientos sociales. Y por eso os digo que nos movilicemos. Y como estas habrá que hacerlas, donde ahora no van a visitar los políticos. ¿A que no? UPyD. Pues ya está. Pues ya está. Y una vez creo que aquí en Madrid también vinieron ciudadanos. En Madrid ciudadanos también vino. Pero nada más. Pequeños políticos. Porque a los grandes no les interesamos para nada. Lo que hay es que unirse. Taluña, Madrid, Andalucía, el País Vasco, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha. Es que tenemos que estar unidos. Entenderlo ya de una vez. No podemos dejar esto en manos de los políticos. Que nos comen. Que nos van a comer. Olvidaros de los políticos. Movimiento social. ¿Sabéis quiénes están haciendo fuerza? Aquellos que vienen por allí. Gritando. Movilizándose. Y nosotros nos movilizamos solo una vez al año. Ese es nuestro gran problema. Que solo nos movemos una vez al año. Y yo os diría que si tuviéramos unidad, podríamos denunciar a jueces corruptos, fiscales corruptos y políticos corruptos que no están haciendo nada por nosotros. Y nuestros niños. La vida de nuestros niños está en los juzgados. La vida de nuestros nietos está en los juzgados. Y a por quien tenemos que ir es a por el equipo psicosocial que miente. A por el juez que prevalica. A por el fiscal que sigue órdenes. A por esos es a por los que hay que ir. Olvidaros de los políticos. No sirven para nada. No sirven para nada. Y no nos representan. Porque no nos representan. Porque no están aquí. Solo ha venido UPyD. Daros cuenta. Y el año pasado vinieron del PP. Pero este año no han venido. Y han sido invitados. Del PSOE que os voy a contar. Si son los que han organizado este tinglao. Y de Izquierda Unida. Que es la que vive de las subvenciones también. No hagáis caso de los políticos. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Y no hay capitanes. Olvidaros de los capitanes y de los coroneles. A una. A empujón. Es la única manera. Y mira. Ya no van a quitar la voz de estos que vienen chillando más. Así es que yo lo creo que es unión. Unión a todos. Y bueno. A ver si está en la justicia compartida. Que tiene que salir en diciembre.